El encuentro se realizó en la Universidad Metropolitana de Caracas en horas de la tarde. Los familiares exigen justicia y que no se vulneren los derechos. A su vez, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón solicitó a la representante de la Organización de Naciones Unidas la creación de una delegación de la Comisión de los Derechos Humanos en Venezuela. Estamos solicitando que haya un informe a tal punto contundente que refleje la realidad de la situación de derechos humanos en Venezuela que active los mecanismos necesarios para la efectiva garantía de los derechos humanos. Al mismo tiempo estamos solicitando, estime la alta comisionada, presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión de investigación acá en Venezuela. El abogado Omar Mora Tosta aseguró que la presencia de Bachelet en el país constata la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Que el mundo conozca de boca de las mismas víctimas que han sufrido la represión, los tratos crueles y inhumanos. Nosotros esperamos que esta visita procure la eliminación de estas prácticas. Durante esta reunión en la movida agenda de la alta comisionada, el diputado a la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, intentó invitarla a constatar la realidad de los centros de detención del país. Mi petición es que me acompañe ahora mismo, si es posible, a el SEBI, a donde hay muchísima gente con boleta de descarcelación y que ella verifique quienes merecen su libertad. Que salga de acá de estas cuatro prades y pueda visitar a quienes más sufren y que también converse aún con medios de comunicación. El jurídico Omar Mora Tosta también denunció ante Bachelet las agresiones en contra del Parlamento venezolano y hacia los diputados. Soriemi González, Globovisión